Por una mujer casada Por una mujer casada me dicen Que de morir me dirás No me hace nada si ella me quiere seguir Para quitarle el interno de jovenla Voy a llevar a pasearla Van a llegar y luego se las vuelvo a traer Y nomás vamos y volvemos mija Así es ¡Ah bueno! ¡Aquí de fuera! ¡Aquí de tres fueras! ¡Húyeme! ¡Húyeme! Frente negra consentida Recelos No tengas ya Tu marido anda diciendo Que a traición me ha de matar Y el cuerpo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer casada me dicen que de morir mentiras No me hace nada si ella me quiere seguir Ahí nomás, aquí lo viene nuevamente con ustedes Ezequiel Peña, hijo Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso Con un aplauso bonito Es el premio mayor que se lleva